El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta Muchísimas gracias Gracias por estar aquí en este programa especial Bienvenidos a los espectadores Y hoy tenemos un programa especial Bienvenidos Bueno, señores y señores En este programa queremos iniciar Para celebrar la amiga Sanlita Padierna Que siempre me decía si estaba De un mix, cuando me avergüen Y cuando me avergüen Y con mi amiga Sanlita Padierna Le enviamos un saludo especial a la gente que está con nosotros Sanlita Padierna, la Miguela Hoy nos acompaña, están con nosotros en este programa Para hacer la música A gente de Solideros, leyendo un saludo especial Por parte de Fuente y Conducto Los amigos de Convista Tito México Hoy iniciamos la presión Buenos días, a cargo simple y sencillamente De Convista Tito México Porque bueno, hoy queremos echarle ganas El programa musical que tenemos en este programa Y lo queremos hacer por supuesto Con la música que le gusta A todos y con ustedes la gente que hoy Nos hace el favor de acompañarnos En este programa Lo vamos a hacer bonito, señores y señores Lo vamos a hacer con el sabor a nuestro grado De la buena música En su formato original Y queremos que ustedes en este programa Convisten a bailar Bienvenidos En Convista Tito Vamos a comenzar a bailar, señoras y señores La música diferente El jefe de la central de la ciudad de México Una versión bonita, a cargo de la música De Convista Tito México Bienvenidos Vamos a iniciar hoy Bienvenidos ya Bienvenidos ya Cumbia buena Cumbia buena Bienvenidos Bienvenidos Hoy On El jefe de la música Bienvenidos Estamos en la música ¡Venícenos grandes señores! ¡Bienvenidos ya! ¡Se llama! ¡Van a comer abuelo! ¡Vamos a darle! ¡Van a comer! ¡Se llama! ¡Van a comer! ¡Ahora! ¡Esta cumbia buena! ¡La gente en el sonido libre! ¡Esta cumbia buena! ¡Van a comer! ¡Viene su próxima diversión aquí! ¡Vamos a comenzar a bailar, señores y señores! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar a bailar, sabores! ¡Ven a comer! ¡Esta cumbia buena! ¡Esta cumbia buena! ¡La música! ¡Viscos fuertes, señores! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esta cumbia buena! ¡Bienvenidos! ¡Ahora! ¡Somos la paleta! ¡Vamos a empezar! ¡Jumbia buena! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a ir, señores! ¡Ahora! ¡Vamos a empezar! ¡Esta cumbia buena! ¡Esta cumbia buena! ¡Ahora! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!